Este domingo, malas noticias. Elías, pasó algo muy grave. ¿Qué pasó? ¿La chaparra está bien? Marta se la llevó. Enfrentamientos venenosos. Es agradable la secretaria resbalosa. Usted diciéndome resbalosa a mí. Y planes malignos. Como dicen, la venganza es un plato que se come frío y no necesariamente comienza con la muerte. Porque el amor manda. Domingo, 7.40 de la mañana. Porque los fines de semana son de todo en uno en Telenovelas.